Vamos entonces con Jaime, Enrique, Quique Santos y detalles de la tercera inicia del 5 y 6. Adelante, Quique. Orlando Eliezer Arosemena. Alinean en la tercera, inicia el 5 y 6. Está a tiempo de hacer su jugada. En esta tercera del 5 y 6. Están todos listos. Yao Yao, favoritos prohibitivos. Se dio la partida. Lenta, muy lenta. Salió caminando. Impredecible. Yao Yao picó lento, pero rápidamente se va abriendo paso. Cuando la punta la está defendiendo Ganga Biel. Ahí está Yao Yao afuera rápidamente buscando el comando. Coronel Chávez avanzando con la tente en la parte exterior. Así van buscando los últimos 700 metros. Yao Yao va dominando ligeramente a Ganga Biel que responde por dentro. Tercero viene avanzando afuera Golden Prince. Cuando van buscando los últimos 500 metros. Yao Yao tiene la punta por un cuerpo. Ganga Biel segundo. Golden Prince avanza tercero. Tercero en el cuarto lugar por el medio. Tenemos moviéndose a Bonifacio. Y hasta en la recta decisiva. Adelante Yao Yao. Mantiene 4, 5 cuerpos de ventaja. Ganga Biel y Golden Prince diputando el segundo puesto. Yao Yao está fácil. Mantiene 5 cuerpos. Segundo avanza Golden Prince. Tercero está Ganga Biel galopando el compromiso. Yao Yao iniciando la jugada del 5 y 6. Llave número 4. Segundo está arribando Golden Prince. Tercero Ganga Biel. Después está llegando Lucas Brasi latente. Más atrás está arribando el ejemplar a Bonifacio con Impredecible.